...del año académico del doctorado en psicología de nuestra casa de estudios. Agradecemos su presencia en el evento del día de hoy. Agradecemos también la presencia de la doctora María Teresa Muñoz Quesada, vicerectora de investigación y posgrado, de la doctora Paula Ceballos, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. También muy buenos días al doctor Boris Lucero, director de nuestro programa de posgrado. Y agradecemos muy especialmente la presencia de la doctora Lenia Matos, directora del programa de doctorado en psicología de la Universidad Pontificia, Universidad Católica del Perú, quien hoy compartirá sus conocimientos con nosotros. A nuestros estudiantes, por supuesto, del doctorado, quienes inician recién este camino académico, y al claustro también, muy buenos días, bienvenidos. Para partir, ahora sí, en tierra derecha, con esa inauguración del año académico de nuestro doctorado, quiero dar paso a la doctora Muñoz, quien tiene unas palabras para nuestro público el día de hoy. Muchas gracias, Mónica. Estimadas autoridades, académicos, académicas, estudiantes, funcionarias y funcionarios, doctora Lenia Matos, muchas gracias por estar presente en la inauguración del año académico del doctorado en psicología. Desde la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad Católica del Maule, estamos felices de los logros que ha obtenido el doctorado y cómo se ha abierto espacio en la formación de capital humano avanzado desde la región del Maule para el país y Latinoamérica. El programa ha tenido grandes logros, como la acreditación después de un año de inicio del programa, la adjudicación de becas de la NID de parte de nuestros y nuestras estudiantes, siendo el programa de posgrado que a la fecha tiene más becados y becadas en la institución, la adjudicación de proyectos fondes de iniciación en el año 2019 y de investigador principal y asociados de fondes irregular en el año 2021 de parte de sus académicos y académicas de claustro y colaboradores, más la acreditación institucional que logramos inicio en el año 2021, nuevamente con cinco años, con la incorporación de la dimensión de investigación y aquí el doctorado ha sido uno de los puntos fuertes del desarrollo de la investigación en la facultad y en la institución, donde sus líneas de investigación y desarrollo están vinculadas con las dos áreas prioritarias de investigación de la UCM, que son sociedad, educación y familia y el área de salud y calidad de vida. Tanto los estudiantes como los académicos del programa destacan por la calidad de sus publicaciones y el impacto que han tenido sus trabajos de investigación en las personas y en los territorios que habitan, influyendo en diversas instancias académicas, sociales, así como también en la discusión de normativas y políticas asociadas a la salud y calidad de vida de las personas. Y esperamos que esta instancia de discusión y reflexión se sigan manteniendo y sigamos influyendo en otras áreas de la psicología con fundamentos y evidencias constructivas, teniendo presentes los cambios que como sociedad estamos viviendo. Ha sido una época difícil. Hemos tenido que adaptarnos rápidamente a los contextos virtuales, cambiar la forma en que nos relacionamos, relacionamos, reinventarnos como universidad en todos los niveles, administrativos, académicos y estudiantiles, colaborar en estrategias regionales para hacer frente al COVID-19, apoyar a las personas en su salud mental y estilo de vida saludable frente a la pandemia, generar ideas para el nuevo Chile más inclusivo y diverso que estamos levantando como sociedad. Sabemos que todos estos temas tienen sus complejidades y dependen no solo de las características de las personas, sino también de las estrategias y políticas que como país se generen para reconvertirnos y reconstruirnos como sociedad. Y en esto, las ciencias de la salud y sobre todo del área de salud mental y del comportamiento son claves para comprender y acompañar a las comunidades en estos cambios radicales y de largo plazo que nos aqueja como humanidad en estos nuevos tiempos que vivimos. Por lo tanto, desde el área de psicología nos quedan muchos desafíos y nuevas temáticas para investigar y aportar con soluciones constructivas para la sociedad y, por supuesto, siempre pensando en un trabajo colaborativo y multidisciplinario. El tema que nos trae la doctora Mato es clave en este nuevo contexto virtual y de relaciones humanas. La cantidad o calidad de la motivación es transversal a los diversos entornos que se están reestructurando, como, por ejemplo, los ámbitos educacionales, laborales, familiares, entre los más relevantes. Su experiencia como investigadora en el área de la educación y en la gestión de recursos humanos nos invitará a conocer y revisar las ideas asociadas a la regulación emocional, el bienestar, la tolerancia y la frustración, entre otros temas asociados a la motivación que requerimos revisar en profundidad para, por ejemplo, mejorar nuestras prácticas pedagógicas en los contextos de aprendizaje a distancia. Finalmente, quiero agradecer a los académicos del Doctorado en Psicología, en especial al Comité Académico, a Carla, Boris y Gonzalo, por los disciplinados, organizados y comprometidos con el programa y a la doctora Cecilia Olivari, quien fue la gestora y líder de este programa. Fui testigo de la seriedad con que levantó el programa junto a los académicos que en esa época la acompañaron, tanto en la creación como en la acreditación del doctorado y logró posicionarnos como el primer programa de doctorado en psicología acreditado de la región del Maule en nuestro país. Espero que disfruten esta jornada y sea un espacio de participación y aprendizaje significativo para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, vicerrectora Muñoz. Así es, un trabajo hecho a pulso, impulsado desde la Facultad de Ciencias de la Salud, por este grupo de académicos interesados en formar capital humano avanzado que aporte, como lo dijo la vicerrectora, a la sociedad. Paso entonces a invitar a nuestra decana, la doctora Paula Ceballos, quien también compartirá unas palabras de bienvenida en esta inauguración de año académico decana. Muchas gracias, la escuchamos. Muchas gracias, Mónica. Bueno, muy buenas tardes a todas las autoridades presentes, académicos, académicas y estudiantes. Para nuestra Facultad de Ciencias de la Salud es un verdadero orgullo dar inicio al año académico del doctorado en psicología. Muchas gracias también a la doctora Matos por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida siempre a la Universidad Católica del Maule. En el 2018 recibimos nuestra primera corte, un grupo de jóvenes que hoy investigan sobre la construcción de subjetividad en estudiantes repitentes, sobre la recepción de la psicología estadounidense en la primera mitad del siglo XX en Chile y que involucra a Amanda Labarca. La modulación emocional y el suicidio a nivel nacional y los vacíos que existen en las investigaciones al respecto también son algunas de las tesis que se están adelantando actualmente. Todos estos estudios, junto con los desarrollados por el claustro académico, tal como lo mencionó la vicerectora, y los futuros doctorantes, constituyen un aporte significativo en salud y en educación. Todo con el firme propósito de entregar soluciones a problemas locales y nacionales mediante la generación de conocimiento científico. Es satisfactorio para nuestra facultad ver el avance investigativo que nuestro doctorado ha tenido, el primero de la región del Maule en impartirse y el primero en acreditarse. Estos son sin duda aspectos que demuestran nuestra calidad en la formación de capital humano avanzado. Mis felicitaciones sinceras para todo el cuerpo académico que ha sido liderado de manera exitosa primero por la doctora Cecilia Olivari y actualmente por el doctor Boris Lucero. Los estudiantes que hoy inician este camino académico quiero felicitarlos y advertirles que no será un camino fácil. Son años de grandes sacrificios, de tiempo dedicado a la lectura y a la investigación. Sin embargo, quiero que tengan la certeza de que ustedes están aportando de forma sustancial al desarrollo de la región y del país y esa debe ser una de sus motivaciones. Que tengan un exitoso año académico, tanto estudiantes como al cuerpo académico y al claustro. Muchas gracias por este inicio de año académico, por invitarme y todo el éxito para ustedes en este 2021 que ha sido medio complejo y esperamos que salgamos airosos y que tengan un gran año académico. Muchas gracias, Mónica y muchas gracias a todos los profesores por la invitación. Muchísimas gracias, Decana. Año complejo, pero seguimos trabajando y seguimos formando a nuestros futuros doctores en psicología. Por eso yo quiero dejar con ustedes al doctor Boris Lucero, director de este programa de posgrado. Doctor Lucero, lo escuchamos. Gracias, Mónica. Bueno, en primer lugar, saludar a nuestras estimadas autoridades, vicerectora de investigación, la doctora María Teresa Muñoz Quesada, nuestra decana, doctora Paula Ceballos, nuestra directora de departamento, también doctora Cecilia Olivarín, la directora del doctorado en psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien nos honra hoy día con su presencia, la doctora Lenia Matos, miembros del comité académico de nuestro programa, miembros del claustro, estudiantes, quienes son nuestros protagonistas fundamentales dentro de este evento y lo que nos convoca, y público general que también ha asistido. Con gran alegría les saludo para dar inicio a este año académico 2021 y quisiera en estas breves palabras abordar en una especie de cuadro sin óptico elementos de lo que ha sido la evolución y también de lo que será el futuro de nuestro programa, de manera bastante sucinta, por cierto, pero de todos modos significativa. En primer lugar, quisiera destacar y valorar algo que ya han mencionado anteriormente, no por ello, ¿no es cierto?, dejaremos de mencionar la enorme gestión de nuestra directora saliente, la doctora Cecilia Olivarín. La doctora Olivarín no solo ha sido artífice en la creación del primer doctorado de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, sino también ha logrado acreditar un programa de este nivel formativo ante la Comisión Nacional de Acreditación, siendo también el primer hito histórico en este sentido a nivel de nuestra facultad. Sumado a esto, también es el primer doctorado en psicología acreditado a nivel regional e incluso en la zona centro-sur. Por tanto, nos queda en este acto una deuda enorme con Cecilia que yo quisiera simbólicamente saldar de algún modo a través de una gratitud enorme que le queremos transmitir. Muchas gracias, Cecilia. A través de estas palabras dejamos nuestra gratitud, felicitaciones y además nuestro compromiso, por cierto, de poder dar continuidad a tu magnífica labor en el inicio de este programa en el año 2021 y en todo lo venidero. Nos has dejado un legado importante y que nos compromete en este sentido. Nos pone una vara alta que es como se espera, ¿no es cierto?, para un programa de este nivel. En cuanto a lo presente, felicito el esfuerzo, el ahínco, la concentración de nuestra comunidad académica completa para enfrentar estos tiempos difíciles. Sin duda que jamás no hubiéramos imaginado cuando partió el programa en el año 2018 que nos iba a tocar enfrentar una época como la que hemos vivido. Tanto profesores como estudiantes han puesto lo mejor de sí para poder seguir adelante pese a los imprevistos y las dificultades que el mundo entero ha debido saber superar con un esfuerzo, en nuestro caso, común y voluntarioso. Cabe decir que este año que estamos dando por inaugurado, ¿no es cierto?, es el último periodo de formación de nuestra primera cohorte, la cual ingresó en el año 2018. Tenemos con gran beneplácito que dar cuenta que a la fecha la totalidad de nuestros estudiantes de la primera cohorte cuentan con apoyo de becas externas, son becarios de ANIL. Esto nos honra sin duda y nos compromete, siendo nuestros esfuerzos permanentemente destinados a generar una formación en el más alto estándar posible. En línea con lo anterior, nuestro programa tiene como desafíos inmediatos importantes el desarrollo de un nuevo libro curricular actualizado. En este sentido, cabe destacar la creación de una nueva línea de investigación en nuestro programa de neurociencia cognitiva, sumada a las ya existentes de psicología y salud y psicología y educación. Esto también muy ligado a nuestro vínculo como programa con el Centro de Investigación en Neuropsicología y Neurociencias Cognitivas. Asimismo, este año ya enviaremos nuestro segundo informe de acreditación, esperando con ello poder dar continuidad a la primera resolución de acreditación obtenida de parte de la Comisión Nacional de Acreditación, que valió nuestro programa en cuanto a su calidad. En el futuro, asimismo, vemos con promisorio entusiasmo la posibilidad de establecer y reforzar alianzas con colaboradores nacionales y del extranjero. En este último caso destaco enormemente la generosidad de la doctora Lenia Matos, directora del Doctorado en Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quienes agradecemos esta enorme generosidad en compartir con nosotros su desarrollo investigativo el día de hoy y con quien sin duda, en representación del programa que dirige, esperamos poder seguir proyectando colaboraciones y lazos que nos lleven a un intensivo intercambio académico. Lo mismo hemos ido estableciendo ya con el Centro del Escort de Salud Mental de Barcelona, España, y actualmente cabe consignar que estamos concretando convenios de colaboración con el laboratorio del Doctor Tristan Beckenstein del Departamento de Psicología de la Universidad de Cambridge del Reino Unido y con el laboratorio del Doctor Simón Van Gaal de la Universidad de Ámsterdam, Holanda. Desde ya, como comité académico, les deseamos el mayor de los éxitos y lo mejor a cada uno de ustedes en este año académico 2021. Quedamos inaugurado a través de este acto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Boris Lucero. Y ahora damos paso a nuestra invitada que desde Perú ya está conectada con nosotros. cantidad o calidad de la motivación, aportes desde la teoría de la autodeterminación. Ese es el tema que nos presenta hoy la doctora Lenia Matos. Ella es doctora en Psicología de la Universidad de Lovaina. También es máster en Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Barcelona y actualmente es investigadora y directora del programa de doctorado en Psicología de la Universidad Pontificia, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y paso entonces a dar, a compartir la versión número 3 de su presentación. Allí ya la vemos en pantalla doctora Matos. Muy buenos días doctora Carla Muñoz, doctora Paula Ceballos, doctor Boris Lucero, estimados profesores, profesoras, estimados y estimadas estudiantes y público en general. Realmente les agradezco muchísimo la invitación y será un gusto poder compartir lo que estamos haciendo desde aquí y con mucho gusto continuar y propiciar la colaboración en el futuro. Entonces, ya bueno, ya dijeron cuál es mi título, el título de la presentación de hoy y los aportes que traigo hoy son desde la teoría de la autodeterminación. Avanzamos por favor. Voy a ver si es que yo tengo, puedo hacerlo. Muy bien. Bueno, les cuento que este no es un trabajo en el que yo estoy sola, sino que trabajamos junto con un grupo, un equipo humano, ¿no? Y somos tres profesores, digamos, senior, yo coordino el grupo de motivación y emoción, también está la doctora Dora Herrera, Rafael Gargurevich, y luego nos acompañan profesores que son aún profesores empezando a trabajar, la doctora Carla, la profesora Cecilia Ferreira. Tenemos dos asistentes que ya tienen con nosotros cerca de tres años y tenemos también unos practicantes que están trabajando con nosotros un año y se han incorporado en los últimos meses también Getzel Díaz. Y luego, este no es un trabajo en el que estamos solo con Perú, sino que contamos con la colaboración de diversos investigadores internacionales, he puesto ahí algunos, que son de la Universidad de Australia, en Estados Unidos, en Bélgica, en Israel, en Inglaterra, en Grecia, en Turquía, y probablemente no he puesto a todos, pero quería comentar que es un trabajo conjunto el que tenemos aquí. Muy bien, pasamos a la siguiente, por favor. Este es el programa de hoy. Voy a hablar primero un poco, voy a introducir el tema de cantidad y calidad, luego los tipos de motivación que tienen que ver con esta calidad de la motivación y cómo podemos promover la motivación de las personas y esto nos lleva a las necesidades psicológicas básicas, hablaremos de los estilos motivacionales y en medio de esta temática vamos a ir incluyendo los resultados de la investigación y finalmente las conclusiones. Y luego, por supuesto, un espacio para preguntas que con mucho gusto responderé. Pasamos a la siguiente. Entonces, el primer punto tiene que ver con que si podemos hablar de cantidad o calidad de la motivación. Pasamos, por favor. Entonces, tradicionalmente se solía hablar sobre la cantidad de la motivación y lo que prevalecía es hablar de la intensidad, cantidad. Lo que se buscaba en ese entonces es que las personas aumentaran la intensidad de la motivación. No importaba qué tipo de motivación fuera, no importaba qué cosas usaría yo para aumentar la motivación porque lo que importaba era estar más motivado. Mientras uno esté más motivado, mejor. Entonces, si yo te ofrezco un premio o te amenazo con un castigo o si quiero que disfrutes la actividad, no importaba porque importaba solo que la persona esté motivada la cantidad. Pasamos, por favor, a la siguiente. Entonces, creo que se han pasado dos. Ah, no. Está bien. Muy bien, perdón. Sí, entonces tenemos que esta conceptualización de cantidad de la motivación tenía que ver con esto que les mencionaba. Que podía ser que estuviéramos motivados por motivación extrínseca a través de consecuencias, a través de obtener algo, de evitar algo, o podía ser por motivación intrínseca, que hagamos la actividad por el placer de hacer la actividad. Bajo la perspectiva cuantitativa de la motivación, lo que importaba era estar motivada. No importaba si fuera cualquiera de estos dos tipos extrínseca o intrínseca que tradicionalmente se solían estudiar o se suelen estudiar. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces, aparecen teorías más contemporáneas que lo que plantean es que, no, un momento podemos, o es importante hablar de la calidad de la motivación. Aparecen estas teorías cualitativas de la motivación en donde pueden decir que sí importa la cantidad, pero no de cualquier tipo de motivación. ¿Por qué? Porque distintos tipos de motivación nos llevan a tener diferentes resultados. Por lo tanto, tener menos de ciertos tipos de motivación es a veces mejor, ¿no? Mientras que en la anterior era tener más es siempre mejor, aquí es menos es a veces mejor. ¿Por qué? Porque cada tipo de motivación va a estar asociado a un tipo de consecuencias, a un tipo de resultados. Por eso es que estas teorías contemporáneas enfatizan la calidad de la motivación y la teoría de la autodeterminación es una clara representante de esto. Tiene más de 40 años en el que se plantea este trabajo. Pasamos, por favor a la siguiente y bueno, ahí se encuentran el doctor Richard Ryan y el doctor Edward Desi, quienes son los creadores de la teoría de la autodeterminación y les pongo ahí también la página de la teoría de la autodeterminación en donde uno puede encontrar no solo las investigaciones o los investigadores que están ahora trabajando en los diversos temas, sino que también tiene acceso a diversos recursos. Así que los invito y las invito a poder revisar la página en donde pueden encontrar muchísima información. Muy bien, pasamos, por favor. Y entonces vamos a hacer un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? Cuando todos nosotros pasamos, existen estas cámaras de velocidad y lo que hacen es que la idea es que uno pueda reducir porque te están de alguna manera monitoreando con eso. Hacemos un clic, por favor. Y entonces hay preguntas que podemos hacernos, ¿no? No es necesario que las respondamos, pero es bajo la velocidad justo antes de pasar una cámara que mide la velocidad. Probablemente hemos escuchado que algunas personas nos podrían decir que sí y luego hacemos otro clic y aumento la velocidad tan pronto pasé la cámara. Bueno, de repente podemos decir que sí, ¿no? Incluso ahora muchos dispositivos móviles te avisan dónde están situadas las cámaras, ¿verdad? Hacemos un clic, por favor. Y la idea, lo que uno busca con estas cosas es evitar una multa, ¿ok? Vamos a ver qué pasa después o a qué nos lleva esto. Pasamos a la siguiente, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, una pregunta que podemos hacernos, como todos sabemos, la motivación viene del latín mover, que significa movimiento, entonces la idea es cómo podemos mover a las personas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las razones que subyacen al comportamiento? ¿Qué mueve a la gente? ¿Cuál es ese motor que va a llevar a las personas a seguir las recomendaciones de cuidado para no contraer la COVID-19? ¿Cómo hacer las tareas? ¿Cómo seguir las reglas? Es decir, ¿cuál es el motor que nos puede llevar a conocer o hacer estas cosas? ¿Hacemos clics, por favor? Entonces, ¿qué resultados queremos conseguir? Que las personas se laven las manos, que estudien más, que participen en la clase, que sigan las reglas, que hagan más ejercicios, más conductas saludables y, por lo tanto, el primer punto a responder es cómo mover a las personas para hacer algo, ¿cuál es ese motor? ¿Y por qué hablamos entonces de esta calidad de la motivación cuando hablamos de diversos resultados? Pasamos, por favor, a la siguiente. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Pasamos, por favor. Y entonces, tenemos aquí, por ejemplo, que podemos hacer las cosas por diferentes razones, ¿no? Vemos aquí una serie de frases, ¿no? Con las cuales yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo. Por ejemplo, una buena razón para esforzarme en la universidad es porque es lo que los otros esperan de mí, es lo que esperan que yo haga. Voy ahí al otro celeste, porque otros me obligan a hacerlo. No, no, está bien ahí, perfecto. Luego, porque percibo que el material aprender es impersonalmente significativo para mí, porque veo la utilidad del material aprender, porque me sentiría culpable si no lo hiciera, porque tengo que probarme a mí mismo que soy un estudiante inteligente, porque realmente me apasiona lo que aprendo o estudio, porque el material aprender es muy interesante. Como vemos, cada color representa un grupo de razones distinto, que tienen que ver con diferentes tipos de motivación. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Y entonces, cuando hablamos de tipos de motivación desde la teoría de la autodeterminación, pasamos, por favor, entonces podemos ver que podemos actuar en base a evitar un castigo o porque queremos una recompensa o porque queremos llegar a esas expectativas, pasamos a la siguiente, o porque actuamos porque nos da vergüenza si no hacemos algo, nos da culpa, o porque queremos probar nuestra valía personal, entonces actuamos por obligación, presión, estrés, ¿no es cierto? Otro clic, por favor. O quizás actuamos porque algo es importante, valioso, significativo, está alineado con quién soy yo, o quizás porque puedo disfrutar, me interesa la actividad, me disfruto hacer la actividad que estoy realizando. Y en ese sentido, hago las cosas porque tengo la libertad psicológica de hacer las cosas, las hago de manera voluntaria, y hacemos un clic, por favor, y entonces tenemos la voluntad de la libertad psicológica y hacemos otro clic, y estas dos verdes que cuando actuamos por obligación, presión, estrés, es lo que se conoce en la literatura como motivación controlada, mientras que hacer algo cuando entendemos la voluntad o la libertad psicológica, sentimos que hago las cosas porque las acepto voluntariamente, es lo que se conoce en la teoría de autodeterminación como motivación autónoma. Hacemos otro clic, por favor, y entonces, si nos ponemos ya de manera técnica a ver cuáles son estos tipos de motivación y regulaciones del comportamiento, cuando actuamos por castigo, recompensa o expectativa, por vergüenza, culpa o valía personal, seguimos haciendo clic, por favor. Cuando actuamos hasta ahí, vamos ahorita, cuando actuamos por castigo, recompensa, expectativa, son presiones externas y estamos regulados de manera externa. Cuando actuamos por vergüenza, culpa o valía personal, actuamos por presión interna y se conoce como regulación introyectada, otro clic, y esto se conoce como motivación controlada. Seguimos, y cuando actuamos porque algo es importante para la persona, es algo significativo, va alineado con mis valores, se conoce como, o cuando actuamos como placer, disfrute, hacemos esta aceptación voluntaria y actuamos por regulación identificada o regulación intrínseca del comportamiento y esto es lo que se conoce como motivación autónoma. Entonces, este es el panorama y esto es algo que podemos ver en un ejemplo cualquiera, en verdad, cualquier cosa que yo, a una persona le pregunte el por qué hace algo, dependiendo de la respuesta, uno puede caer en determinados tipos de, en estos tipos de motivación, ¿no? Yo como les digo a mis estudiantes muchas veces, nunca más la respuesta a un por qué va a ser igual después de que veamos este tema que es tan importante, ¿no? Entonces, cuando yo pregunto a un estudiante, ¿por qué respondes las preguntas que hace el profesor en la clase? ¿O por qué haces ejercicios todas las mañanas? ¿O por qué comes saludable? ¿O por qué te despiertas a trabajar todas las mañanas? Etcétera, ¿no? Si yo actúo para que el profesor me felicite, estoy actuando por buscar esa recompensa, regulación externa. Si actúo porque tengo que demostrar que sé la respuesta para que vean que soy bueno, que soy buena, que soy inteligente, no tengo que demostrar mi validad personal, estoy actuando en esos dos casos por motivación controlada. Cuando yo participo en clase porque aprendería mejor si lo hago, porque creo que el tema que estamos trabajando es útil, valioso, importante, o porque me encanta el tema, es algo con lo que yo siempre he estado alineado, ¿no? Y porque disfruto cuando interactúo con el profesor, disfruto esta interacción, esta conversación, porque siento además que me ayuda a aprender. Entonces, esto es motivación autónoma. Y entonces, cada vez que tengamos una respuesta a un por qué hacemos lo que hacemos, el tipo de razones que nos dan nos va a llevar a entender que hay diferentes o que vamos a diferentes tipos de motivación y de regulación del comportamiento. Pasamos, por favor. Entonces, el primer punto es distinguir entre tipos y calidad de motivación, motivación autónoma y controlada. Pasamos a la siguiente. ¿Y por qué la calidad de la motivación es importante? O sea, vemos, ya sabemos que son dos tipos de motivación que antes no se planteaba la importancia de la cantidad de la motivación y de los tipos de motivación, por lo tanto, ahora, ¿por qué es importante? Hacemos otro clic y aquí viene un, les quería contar que durante la pandemia hicimos una, es una investigación que aún tenemos en curso, pero preguntamos sobre, en la última semana seguí estas recomendaciones, ¿por qué? Y les dimos las razones de por qué seguían las diversas recomendaciones. ¿Puedes poner un clic, por favor? Y entonces, cuando la persona actúa por recompensa o expectativa, otro clic, la persona puede decir porque si no las cumplo, los demás me criticarían, o no sé cómo fue en Chile, pero en Perú en un momento se planteaba que había que poner o te ponían multas si es que no lo hacías de esa manera, hacemos la siguiente, por favor, la regulación introyectada cuando actuamos por presión interna o porque me sentiría avergonzada si no sigo las pautas, es decir, si no me lavo las manos o si salgo sin la mascarilla, etcétera. Siguiente, por favor, o la regulación identificada, entiendo por qué estas medidas son importantes y por tanto lo hago, ¿ok? Eso fue lo que preguntamos, por supuesto, con más ítems en el cuestionario y lo que queríamos ver es si las personas seguían eso por motivación controlada o motivación autónoma y cuál era mejor porque no sé cómo se diría esto en Chile, pero en Perú mucha gente dice es que hay que castigar a todo el que no cumple, es que hay que tener mano dura y entonces si no hace esto, ¿no? Es como que tratar el castigo, ¿ok? Y entonces estábamos interesados en conocer por qué las personas seguían las recomendaciones cuando las seguían. Pasamos por favor a la siguiente y en este estudio preliminar que son 124 en este momento seguimos recogiendo un poco de información y las recomendaciones eran lavarse las manos, ¿no es cierto? Limitarse a salir o transportarse solo para fines esenciales, evitar el contacto con el mundo exterior tanto como sea posible, mantener la distancia física de otras personas, no salir ni transportarse para fines laborales o no visitar a familiares o amigos. Hacemos un clic y como vemos aquí lo que encontramos es que estas son regresiones, poníamos los diferentes tipos de regulación del comportamiento y lo que encontramos que la que tiene los mejores beneficios, la que ayudaba, el tipo de regulación de comportamiento que ayudaba a que las personas puedan seguir o cumplir las recomendaciones de cuidado era la regulación identificada, la que tiene que ver con la motivación autónoma. Como ven, mientras más las personas entendían las razones por las cuales había que hacer algo, más se comprometían con ello. ¿Qué pasa con la regulación introyectada cuando la hacemos por culpa o qué pasa con la externa? Pues no predicen el que las personas puedan seguir las recomendaciones de cuidado durante la pandemia, entonces en esta muestra, en este estudio que realizamos, entonces me parece que es un aspecto importante porque contrariamente a lo que nos dice el sentido común que es mano dura, castiga, pone la multa, etcétera, encontramos aquí lo contrario. ¿Ok? Pasamos a la siguiente por favor. Otra investigación, he tapado esa primera parte ahí porque eso lo vamos a ver un poquito más adelante y este es un estudio de una de nuestras pesistas en donde trabajó con 851 estudiantes de Lima de una carrera de la carrera de administración de una universidad y lo que ella hizo fue preguntarle sobre los diferentes tipos de motivación para los distintos compromisos en cuanto al compromiso académico. Se encontró que mientras más los estudiantes tenían motivación autónoma hacia el aprendizaje, tenían un mayor compromiso agente. ¿Qué es el compromiso agente? Cuando los estudiantes se comprometen con su propio aprendizaje y tratan de cambiar su entorno para mejor. Por ejemplo, levantan la mano para hacer sugerencias, hacen preguntas, pueden hacer sugerencias sobre qué quisieran trabajar, proponer temas, etcétera. Mientras que también a mayor motivación autónoma mayor el compromiso conductual. ¿Qué es el compromiso conductual? Es cuando uno se esfuerza para hacer algo, presta atención, etcétera. Mientras que a mayor motivación autónoma había, por supuesto, menor falta de compromiso agente y menor falta de compromiso conductual. Lo contrario, vemos que ocurre con la motivación controlada. Mientras más presión tengo, menos compromiso, perdón, mayor falta de compromiso agente. Es decir, no muestro compromiso agente. Entonces, asimismo, tampoco muestro compromiso conductual y hay mayor ansiedad ante los exámenes. ¿Ok? Y la desmotivación mostrar estapatía también se asociaba con la falta de compromiso agente, con la falta de compromiso conductual y también con ansiedad ante las evaluaciones. ¿Ok? Pasamos, por favor, a la siguiente. Esta es una muestra de universitarios. Este es un estudio en estudiantes en Bélgica que tiene que ver con la lectura. ¿Ok? Y era con personas más jóvenes en universitarios porque la edad promedio es de 10.5 años. Entonces, tenemos que a mayor motivación autónoma, mayor frecuencia de lectura durante el tiempo libre, un mejor puntaje estandarizado de la prueba, un mayor compromiso observado por el profesor o la profesora. Y lo contrario ocurre cuando hay una motivación controlada. Si bien a mayor motivación controlada también lee durante el tiempo libre, miren esa diferencia en la fuerza del coeficiente, ¿no? .62 versus .11. Y tenemos que a mayor motivación controlada menor el puntaje estandarizado de la prueba y menor el compromiso observado por el profesor. Pasamos, por favor, a la siguiente. Y aquí un ejemplo de una investigación hecha en directores de colegios en Canadá con la edad promedio 45 años y aquí versus diferentes variables que se evaluaron cuando las personas tenían mayor motivación autónoma, los trabajadores tenían menor agotamiento emocional, mayor compromiso, mayor engagement con el trabajo y cuando la motivación era controlada tenían mayor agotamiento emocional. Es un estudio longitudinal controlando por el tiempo uno de las diversas variables. Y esto es lo que quería contarles en ejemplo de la vida cotidiana. Vimos arriba, en Perú se instaló en un momento determinado en donde se dijo que las personas que no se pusieran el cinturón de seguridad mientras manejaban entonces iban a tener multas y entonces teníamos ahí que constantemente estaban vigilando esto. Cuando la persona se centra solo en evitar las multas miren lo que pasa ¿puedes hacer un clic por favor? Y entonces lo que hicieron es inventar un polo en donde había esta raya que simulaba tener el cinturón de tal manera que cuando los policías miraban al conductor no lo paraban porque pensaban que tenían. Este es un ejemplo cuando nos centramos en querer evitar la multa los resultados que uno obtiene no son los mejores. Y esto es algo que pasa porque muchas veces escuchamos que dicen no pero yo he sido criado así y la verdad que no me he resultado no he resultado mal. El problema no es que no tenga resultados sino que son muy en el corto plazo no permanecen en el tiempo y no tienen los mejores resultados la mejor calidad del desempeño ni tampoco te sientes bien. Pasamos a la siguiente por lo tanto hemos visto que hay diferentes tipos de motivación hay por supuesto mucha más evidencia empírica pero el tiempo me gana y el tipo de motivación se importa y por lo tanto es importantísimo como el primer punto el hito promover una motivación autónoma entonces hemos visto que hay distintos tipos de motivación y por lo tanto lo que hay que hacer o lo que es mejor hacer es promover la motivación autónoma pasamos por favor a la siguiente la siguiente pregunta que me pueden hacer es ya Lenia pero cómo promover la motivación autónoma eso es lo que viene pasamos por favor entonces hemos visto que nosotros queremos obtener resultados queremos lograr obtener motivación para participar en clase para seguir las reglas de cuidado para no no tener COVID la motivación para comprometerme en el trabajo y así podemos seguir cómo hago yo para crear esta motivación autónoma para promover la motivación autónoma entonces estamos retrocediendo nuestro modelo y entonces lo que nos toca hacemos otro clic ese recuadro que se ve con un signo de admiración es qué tenemos que hacer para promover la motivación autónoma pasamos por favor y aquí es donde entra este concepto de las necesidades psicológicas básicas la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas resulta en este nuevo recuadro que estamos construyendo para entender este modelo de trabajo y un ejemplo no vamos a hacer el ejercicio pero pasamos a la siguiente un ejemplo de ver cuáles son estas actividades que podemos sentir que satisfacen nuestras necesidades es si yo les pido a ustedes que piensen en una situación en donde usted está haciendo una actividad que disfruta mucho que le encanta hacer puede ser relacionada con la familia el trabajo los estudios algo personal qué estaba haciendo cómo se sentía qué es lo que daba la energía y probablemente cuando hago esta pregunta o bien en las clases o en talleres llegamos ahí a que las personas lo que comentan lo que dicen tiene que ver con la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas pasamos a la siguiente entonces cuáles son las necesidades psicológicas básicas desde la teoría de la autodeterminación tenemos la autonomía que es la más importante las tres son importantes pero la más estudiada y la de mucha importancia es la autonomía que es cuando sentimos que somos nosotros quienes dirigimos nuestra actuación sentimos que tenemos esta libertad psicológica para actuar y hacemos las cosas o aceptamos hacerlas de manera voluntaria porque quiero hacerlas luego tenemos la necesidad de relación que es cuando sentimos que tenemos relaciones cálidas y cercanas nos sentimos valorados y respetados como personas y la necesidad de competencia o de sentirnos competentes tiene que ver con sentirnos capaces de conseguir resultados sentirnos eficientes cuando interactuamos con nuestro entorno ¿ok? entonces ¿qué es lo que sucede? hacemos un clic por favor cuando satisfacemos las necesidades nos estamos nutriendo son las vitaminas universales que necesitamos para poder energizarnos para poder tener la motivación autónoma que nos va a llevar a los resultados deseados pasamos a la siguiente por favor entonces hay mucha evidencia empírica de la relación entre la satisfacción de necesidades psicológicas básicas y el bienestar la vitalidad el afecto positivo en diferentes culturas y países como Bélgica Perú Rusia Corea del Sur en diferentes etapas del desarrollo como adultos adolescentes niños resulta importante en todos en diferentes contextos avanzamos por favor y entonces ¿qué es lo que encontramos en la pandemia? ¿no? cuando decidimos ver si las personas que estaban durante la pandemia ¿qué pasaba cuando sentían sus necesidades satisfechas o frustradas? y lo que evaluamos aquí fue la satisfacción con la vida la vitalidad síntomas depresivos estrés y ansiedad vemos que las personas cuando sentían que sus necesidades psicológicas estaban satisfechas tenían una mayor satisfacción con la vida mayor vitalidad y menores bueno no no fue significativo y luego la frustración de necesidades psicológicas básicas vemos que si bien salió significativo con la satisfacción con la vida es muy bajita pero sí salió con síntomas depresivos estrés y ansiedad entonces vemos cómo la satisfacción y la frustración de las necesidades psicológicas básicas nos llevan a sentir bienestar o más bien malestar pasamos a la siguiente por favor también quería comentarles sobre este este paper este artículo que se realizó en colaboración con otros investigadores como pueden ver ahí y por favor hacemos un clic y uno de los principales planteamientos de las teorías de las necesidades psicológicas básicas es que estas son universales es decir que los beneficios son estables en todas las edades culturas y dominios y de hecho muchas de las preguntas que me hacen es como ay pero esta es una teoría que en verdad tiene que ver con las sociedades que son o las culturas que son más bien occidentales que son más bien que tienen plata entonces tenemos muchas veces eso y por lo tanto en este estudio se realizó hacer en esta investigación se realizó hacer un estudio en diferentes culturas diferentes países hacemos otro clic por favor y los modelos más relativistas sobre necesidades plantea que estas son construcciones sociales mientras que la teoría de la autodeterminación asegura que son inherentes a la naturaleza humana independientemente de la cultura pasamos por favor y vemos también que existen diferencias entre las personas en cómo valoran o desean estas necesidades es decir otra de las preguntas que hacía o que hace la gente es ay pero a mí no me importa la autonomía no me interesa a mí no me importa a mí que me digan o más que hay que hacer no son como preguntas que pasa si la gente las valora o no pasamos a la siguiente por favor a la siguiente entonces en este estudio participaron 1051 estudiantes universitarios de Estados Unidos China Bélgica y Perú ¿no? se trabajaron diferentes variables ¿no? algunas variables relacionadas con el contexto satisfacción y frustración si uno deseaba estas necesidades psicológicas algunas medidas de bienestar y malestar y por supuesto se trabajaron con los instrumentos fue un estudio correlacional transversal pasamos a la siguiente por favor y aquí lo que vemos es que cuando las necesidades psicológicas básicas ¿no? estaban satisfechas ¿no? es cierto había mayor satisfacción con la vida mayor vitalidad menor en cuanto a la cuando las frustraciones necesidades psicológicas básicas eran más altas había mayor síntomas depresivos y menor satisfacción con la vida este fue el modelo ¿no? y se controló por sexo edad ingreso familiar satisfacción con la salud y la satisfacción financiera estas variables se mantuvieron estables muy bien pasamos a la siguiente ¿y qué es lo que encontramos? ¿no? se encontró un resultado que dice que las relaciones entre la satisfacción de necesidades psicológicas básicas la frustración y las tres medidas de los indicadores de bienestar eran equivalentes en los cuatro países o en las cuatro muestras de estudio ¿hacemos otra por favor? ¿otro clic? y por ejemplo también en cuanto a esto de la necesidad el deseo de tener la necesidad no hubo interacción o sea es decir independientemente de que si uno deseara o no el satisfacer las necesidades las personas se beneficiaban cuando se satisfacían sus necesidades es decir aunque igual no las valoraran igual no las desearan igual tenían mayor bienestar cuando sus necesidades estaban satisfechas pasamos a la siguiente por favor luego otro estudio ahí he dejado ahí esa primera parte del estudio cerrada porque eso lo vamos a verlo después y este es un estudio también de otro de nuestros estudiantes en donde estudió el modelo completo de cómo la satisfacción de las necesidades podría promover la motivación autónoma y mayor vitalidad este es un estudio en deportistas escolares de Lima de 13 años adolescentes diversas disciplinas deportivas individuales y grupales y como vemos aquí quise traerles esta porque no siempre se ven que hayan estas variables de satisfacción necesidades motivación autónoma y vitalidad muchas veces van a encontrar que los estudios se hacen o bien con satisfacción de las necesidades psicológicas básicas o bien con motivación autónoma entonces tenemos aquí que la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas predecía mayor vitalidad y estaba mediada por la motivación autónoma por otro lado la frustración de las necesidades psicológicas básicas promovía la motivación controlada y por lo tanto había menor vitalidad así que estamos viendo un poquito aquí las diferentes asociaciones que hay entre la satisfacción o frustración de las necesidades y los tipos de motivación y los resultados favorables o menos favorables pasamos por favor a la siguiente y entonces de esta parte no es cierto hemos visto que la satisfacción de las necesidades es lo que nos nutre la vitamina universal cuando las personas sin importar la cultura el nivel educativo la edad se sienten psicológicamente libres capaces y competentes y con buenos vínculos se desarrollarán y crecerán de manera saludable de manera adaptativa de manera óptima pasamos a la siguiente y entonces la siguiente pregunta es ¿cómo una persona puede brindar las vitaminas necesarias? es decir ok ya hemos visto que queremos estos resultados pasamos una por favor hemos visto que es importante crear la motivación autónoma ya sé que para crear la mejor motivación es importante satisfacer las necesidades la pregunta es ¿cómo creamos esta gasolina para mover ese motor? ¿cómo hacemos para satisfacer las necesidades tener un mejor tipo de motivación y los mejores resultados? pasamos a la siguiente y como vemos aquí a eso es lo que se conoce como la aproximación motivacional el estilo motivacional que tiene la persona que está en ese contexto el docente el profesor el entrenador el coach el jefe etcétera ok pasamos a la siguiente entonces tenemos que hay contextos sociales de apoyo a las necesidades que nos lleva a la satisfacción a necesidades y a resultados adaptativos y esto se conoce como el bright side el lado brillante o el lado claro de la motivación mientras que existen contextos de obstaculización de las necesidades que lleva a la frustración de necesidades y que lleva a resultados poco adaptativos pasividad agresión resistencia lo que se llama el dark side de la motivación ok el lado oscuro de la motivación entonces es como que en los últimos años lo que se hace es entender que cada uno de estos caminos nos lleva a resultados adaptativos o a resultados que sean mal adaptativos pasamos por favor a la siguiente y aquí es lo que tenemos ambientes de apoyo a la autonomía versus control tiene que ver con la autonomía ambientes estructurados o apoyo a la competencia versus un ambiente caótico tiene que ver con la necesidad de sentirnos competentes y un ambiente cálido versus un ambiente frío tiene que ver con la necesidad de relación ok un poco para que nos familiaricemos con los nombres de estos contextos pasamos a la siguiente por favor entonces tenemos para poner estilos motivacionales controladores o de apoyo a la autonomía y en este caso en el controlador es cuando la persona a cargo de crear este contexto puede ser el profesor etcétera adopta solo su perspectiva tiene una manera prescrita de pensar sentir o actuar y tiene algo específico pensado para que las personas hagan y como se presionan aquí se presionan las personas a seguir las cosas por amenazas castigos etcétera en cambio el apoyo a la autonomía el profesor entrenador jefe adopta la perspectiva de la persona con la que estoy trabajando se apoyan los procesos de autorregulación del comportamiento de autorregulación de las personas hacemos por favor dos clics y entonces tenemos que en este caso cuando el estilo es controlador esta persona lo que hace es causa la frustración de las necesidades de autonomía y se requieren motivadores extrínsecos y es un ambiente de presión u obligación cuando el ambiente es de apoyo a la autonomía se identifican y se apoyan los intereses de las personas para que cumplan sus metas se promueve la iniciativa y es un ambiente donde se promueve la libertad psicológica la voluntad la aceptación de hacer las cosas pasamos a la siguiente por favor entonces una pregunta que podrían hacer aquí es si uno si se puede enseñar a tener un estilo de apoyo a la autonomía pasamos a la siguiente la respuesta es que si se puede y se ha comprobado que los profesores pueden aprender estrategias que les permita satisfacer las necesidades psicológicas básicas de sus estudiantes y esto se ha replicado en diferentes países y en diferentes contextos pasamos a la siguiente y esto está esta información viene de este artículo de Cheon y Rick del 2013 y nos presenta estos cuadros cuando los profesores participaron en un programa de apoyo a la autonomía que tiene que ver con la línea azul que son los estudiantes percibían a sus profesores como los profesores que apoyaban su autonomía versus los profesores que no participaron en el programa de intervención y por lo tanto no percibían a sus profesores como de apoyo a la autonomía en el otro caso los que participaron en el estudio percibieron a sus profesores como menos controladores pasamos por favor entonces la pregunta que puede ser es ¿cómo promovemos la autonomía? por un lado es importante enfatizar el punto de vista del estudiante o de la persona pongo ejemplos aquí que tienen que ver con la educación con los estudiantes y lo que es importante es poder relacionarse con la persona desde la perspectiva que él o ella tiene es importante identificar sus intereses preferencias necesidades ¿para qué? porque sólo cuando nosotros conocemos sus preferencias necesidades e intereses podemos estar en mejores condiciones para satisfacer sus necesidades psicológicas y por lo tanto no dependeremos de fuentes externas de motivación ¿ok? otro aspecto importante es reconocer y aceptar las expresiones de afecto negativo es decir cuando las personas a veces les pedimos que hagan algo las personas no siempre muestran digamos el agrado de participar en algo a veces les puede resultar pesado difícil etcétera y es importante por ejemplo cuando surjan conflictos que se pueda decir veo caras de malestar si es que uno entra a la clase o esta actividad es muy compleja y difícil ¿no? cómo podemos solucionar este problema qué sugerencias pueden dar pasamos a la siguiente por favor y un ejemplo para evaluar las preferencias de estudiantes que aparece en uno de los artículos es poder por ejemplo darle opciones a los estudiantes para que evalúen qué les gustaría o qué tipo de tareas les gustaría trabajar en clase ¿no? y ahí a la derecha aparece el ranking de cuáles eran las preferencias de los estudiantes ¿no? no sé si les pasa ya pero a veces muchas veces preparo que el estudiante haga una presentación y la presente a la clase y como pueden ver aquí fue la menos la que menos le gustaba a los estudiantes ¿ok? o sea puede ser una manera de evaluar cuáles son las preferencias ¿no? el tema no es que tengan que elegir necesariamente pero sí cómo les gustaría trabajar ese tema es un ejemplo la siguiente por favor luego por ejemplo también poder preguntar al iniciar las clases ¿no? si tiene calidad de algún comentario algo que quisiera decir si es que alguien tiene otra alternativa ¿no? qué les quedó poco qué no les quedó claro en la sesión anterior si han pensado en algo distinto pasamos a la siguiente por favor y por ejemplo no sé existen muchos recursos ahora y que yo he comprobado personalmente ¿no? que es una manera importante de poder promover los recursos motivacionales internos en este caso pongo dos ejemplos de algunas cosas que se pueden hacer con menti u otros a través de los dispositivos de teléfono ¿no? y uno puede hacer las preguntas que uno quiera hay diferentes opciones de preguntas y puede resultar una manera importante útil valiosa de conectarlos con los estudiantes a nivel presencial o a nivel remoto ¿no? por ejemplo la ventaja es que todos pueden participar todos tienen voz es anónimo y esto resulta sumamente importante entonces una pregunta que yo les hago siempre a mis estudiantes de la universidad es ¿cómo nos sentimos al empezar la clase? ¿no? y entonces van poniendo ahí y cómo qué es lo que aparece esto es una que aparece en donde todo el mundo estaba feliz pero generalmente esta semana del ciclo ya empiezan a decir estoy cansada ya quiero que termine el ciclo ¿no? están cansados o estoy nervioso ansioso entonces nos ayuda también a una manera a ver cómo están y qué podemos hacer les pedimos feedback también sobre qué es lo que les gusta no les gusta de lo que hemos hecho en esa clase y algunas sugerencias y como uno lo va percibiendo en vivo en el momento vamos en ese mismo momento en esos cinco minutitos vamos diciéndole qué es lo que se puede hacer qué es lo que no se puede hacer y muchas de las sugerencias que ellos nos plantean son sugerencias que hemos incorporado en el curso y las que no podemos hacer se las decimos pero es una excelente manera de acercarnos a los estudiantes que ellos se acerquen a nosotros nosotros a ellos y que no resulte amenazante y esto nos ayuda a promover los recursos motivacionales internos el saber cuáles son sus preferencias intereses si no quiero usar un recurso también es poder pensar cómo le gustaría o cómo qué cosa podrían considerar útil mis estudiantes si la clase que estoy preparando podría ser útil beneficiosa buena para ellos les gustaría etcétera son diferentes maneras que podemos hacer esto siguiente por favor luego usar un lenguaje informativo la idea es que el lenguaje sea un lenguaje flexible que a través de las preguntas que hagamos permitamos que las personas puedan reflexionar sobre su actuación y hay que evitar el lenguaje de presión de obligación las palabras debe tienen una connotación especial hay que brindar explicaciones racionales y argumentos aclaratorios para los pedidos que hacemos es importante cuando hacemos un pedido no les expliquemos por qué hacemos ese pedido la utilidad de las actividades o reglas en un estilo controlador básicamente lo que se hace es haces esto porque yo te lo dije lo haces y punto pasamos a la siguiente por favor por ejemplo cuando uno trata un problema de bajo rendimiento de desgano uno en verdad es mejor poder decir me he dado cuenta que no estás rindiendo tanto como antes sabes por qué pasa esto y poder a partir de ahí ayudarlo a reflexionar a partir de estas preguntas que hacemos haremos esta tarea les dejo esta actividad porque esta actividad puede ser un poco aburrida pero es importante porque esto ayuda que la persona no necesariamente lo acepta inmediatamente pero los pone mejor o las pone en mejor disposición para aceptar los pedidos que hacemos pasamos a la siguiente por favor entonces este es un estudio en donde se vieron se trabajó con niños obesos 80 niños obesos en donde se les explicaba a través de un texto de el trébol de cuatro hojas cómo tener una alimentación más saludable y se dieron instrucciones con el estilo apoyo a la autonomía o instrucciones con un estilo controlador pasamos a la siguiente por favor y como ejemplo después de que se explicaban diferentes cosas la parte de las instrucciones de control era así muchos niños siguen el trébol de cuatro hojas porque se sentirían culpables si engordaran o porque se volverían menos atractivos y atrayentes por su propia culpa entonces es por su propio bien que le pedimos que lea atentamente las pautas del trébol de cuatro hojas etcétera cuando se les hacía la presión interna lo que causaba era que los estudiantes tuvieran un aprendizaje superficial o sea los niños aprendían solo superficialmente para responder en cambio cuando tenían un apoyo a la autonomía usaban las dos el aprendizaje superficial pero también el aprendizaje profundo miren los números perdón las barras que están en azul ok entonces es un estudio interesante porque fueron instrucciones escritas en un papel y a veces es lo que ahora podríamos hacer a través de un correo electrónico ok entonces es muy interesante la importancia del lenguaje que usamos siguiente por favor bueno la idea es usar un lenguaje que invite a te sugiero puedes hacer eso te propongo te pido no trata versus te ordeno tienes que hacer esto o amenazarlo con algo ok pasamos a la siguiente por favor que me gane el tiempo ¿cuáles son los beneficios de apoyo a la autonomía de los estudiantes pasamos a los siguientes en verdad tenemos muchos beneficios del apoyo a la autonomía los estudiantes ¿no? que sienten que sus necesidades psicológicas especialmente la autonomía está satisfecha tienen se esfuerzan más tienen más emociones positivas mayor comprensión conceptual mayor procesamiento activo de la información mayor bienestar y podemos continuar con los resultados pasamos por favor luego tenemos aquí en este también es un artículo del doctor Cheon con el doctor Riff y presenta esta data en su investigación tenemos ahí que cuando los profesores habían participado en los en los talleres para en el programa de intervención los estudiantes reportaban mayor satisfacción de las tres necesidades psicológicas básicas miren la barra azul pasamos por favor y aquí los beneficios que se encontraron también de las personas de los estudiantes que tuvieron profesores que llevaron el taller mayor motivación autónoma menor desmotivación mayor compromiso con la clase mayor desarrollo de habilidades mayor intención futura para desarrollar actividad física y mayor rendimiento académico pasamos a la siguiente por favor y aquí también se encontró y este es un estudio más reciente de Cheon, Riff, Numatis en el que encuentran que los profesores que participaron de el ASIP que es el taller para promover la motivación la apoyo a la autonomía de los docentes ¿no? vemos que satisfacían las necesidades psicológicas de los estudiantes y había una mayor conducta prosocial en el salón de clases y los profesores que participaron en el taller no solamente satisfacían o tenían las necesidades más satisfechas ¿no? de los estudiantes sino que había menor frustración de necesidades menor conducta antisocial y menor aceptación del del cheating de hacer trampa ¿ok? cuando las las personas no habían participado en el taller había mayor frustración de las necesidades mayor conducta antisocial mayor aceptación de hacer trampa y menor conducta prosocial me pareció interesante traer esto porque son otras consecuencias asociadas que se dan a un estilo de apoyo a la autonomía pasamos a la siguiente por favor voy a tomar unos minutos más una pregunta que hicieron los profesores que participaban en el taller era si solo los estudiantes se beneficiaban del apoyo a la autonomía pasamos a la siguiente por favor y entonces lo que hicieron Cheon, Riff Yu y Yang fue decir en un estudio igual no solamente se benefician los estudiantes sino que también los profesores se benefician se reportó que cuando los profesores participaban en el taller los profesores reportaban tener mayor satisfacción de las necesidades psicológicas básicas pasamos a la siguiente también tenían mayor eficacia para las estrategias instruccionales y mayor eficacia para lograr el compromiso de los estudiantes pasamos a la siguiente tenían también los profesores mayor satisfacción laboral mayor vitalidad y menor desgaste o agotamiento emocional y físico pasamos a la siguiente recuerden que es muy importante tomar la perspectiva del estudiante aceptar los comentarios opiniones sentimientos y comportamientos de los estudiantes como parte de la clase pasamos a la siguiente por favor y algunas investigaciones que voy a pasar muy rapidito pero que tienen que ver con lo que estamos viendo para ver los modelos completos pasamos por favor y aquí este es un estudio que se hizo en niños ¿no? de primaria 10 años y vemos que cuando percibían un estilo de apoyo a la autonomía satisfacían sus necesidades y tenían mayor compromiso lo interesante en este estudio fue que el compromiso fue evaluado por los docentes o sea fue una medida objetiva de compromiso ¿ok? mientras que a mayor percepción de control del docente menor el compromiso agente y menor el compromiso conductual pasamos a la siguiente este es el estilo que vimos del estudio anterior José Miguel Rodríguez y aquí es lo que lo que faltaba la variable que faltaba era el apoyo a la autonomía y vemos claramente cómo se da el lado claro de la motivación y el lado oscuro de la motivación ¿no? de manera esperada pasamos a la siguiente aquí trabajamos con estudiantes universitarios y lo interesante es que cuando los estudiantes universitarios percibían un estilo de apoyo a la autonomía de sus docentes universitarios percibían sus necesidades como más satisfechas y tenían mayor compromiso académico ¿no? y era menor el burnout académico y cuando el estilo motivacional del docente era de control había mayor frustración de las necesidades ¿no? y por lo tanto mayor burnout y menor engagement académico ¿ok? pasamos a la siguiente este es otro estudio en estudiantes también de quinto de primaria también muy jóvenes le da promedio menor a 10 años casi 10 años y vemos como en este caso tenía que ver con el rendimiento en matemáticas el rendimiento objetivo vemos que a mayor apoyo a la autonomía mayor motivación autónoma mayor autoeficacia en matemáticas y mejor rendimiento académico ¿no? mientras que a mayor control docente mayor motivación controlada mayor ansiedad para las matemáticas y menor rendimiento en matemáticas el rendimiento también fue objetivo fueron las notas que se trabajaron a final del año pasamos a la siguiente y luego este es un estudio en profesores ¿no? que reportaron ellos mismos apoyo a la autonomía satisfacían sus necesidades y mostraban mayor compromiso con el trabajo mientras que cuando tenían presiones por parte de las autoridades que en este caso identificaron que cuando las autoridades eran caóticas sus necesidades estaban frustradas y tenían mayor burnout el core del burnout que tiene que ver con el agotamiento emocional y la despersonalización pasamos a la siguiente para ir ya cerrando este es otro estudio similar de los tipos de motivación y los diferentes tipos de compromiso en estudiantes adolescentes pasamos a la siguiente y luego para ir ya cerrar ¿cuál es la relación recíproca entre el profesor y el alumno? ¿qué es lo que pasa? porque muchas veces estudiamos ¿cuál es cómo los profesores pueden motivar a sus estudiantes y nos fijamos poco en cómo los o cómo influye lo que hacen los estudiantes y cómo repercute lo que hacen los estudiantes en el profesor y muchas veces pensamos que nos olvidamos que es de doble vía y solamente pensamos que es el profesor al estudiante y este es un estudio que hicimos junto con John Marshall Reed y otros profesores del grupo Dore Herrera y Mary Clough pasamos por favor a la siguiente y entonces vemos que muchos estudios han confirmado que el apoyo a la autonomía del profesor mejora el compromiso de los estudiantes con la clase pero no había un estudio que mostrara esa relación recíproca de que el compromiso de los estudiantes mejora o promueve el apoyo a la autonomía del profesor pasamos a la siguiente por favor y a la siguiente porque les voy a mostrar el resultado y entonces tenemos que se evalúa el estilo de apoyo a la autonomía de los profesores pero a partir de la percepción que tenían los estudiantes tanto al inicio como al final del semestre académico y lo que se vio era que cuando los estudiantes tenían un mayor compromiso agente al inicio del ciclo tenían profesores con un mayor estilo de apoyo a la autonomía ok es decir cuando usaban más su agencia para cambiar su entorno para mejorarlo hacían sugerencias preguntas decían qué les gustaba qué no les gustaba etcétera tenían un profesor que apoyaba más su autonomía si retrocedemos por eso es el título del artículo es de quickie wheel gets degrees y que si lo traducimos a un refrán en castellano es un poco como que el que no llora no mama ok entonces es un poco como que hay que usar nuestra agencia y eso va a hacer que el profesor satisfaga también mejor las necesidades psicológicas básicas de sus estudiantes si quieres un mejor profesor pídelo es más o menos también ¿no? pasamos a la siguiente por favor y bueno este ya es el modelo final el trabajo remoto que estamos haciendo hicimos un proyecto financiado por el Fondesit y lo que hicimos es trabajar con jefes ¿no? hemos evaluado esto trabajo remoto durante la pandemia y contrariamente a lo que se piensa no sé cómo habría sido en Chile pero en Perú se pensaba que el jefe tenía que estar casi casi que vigilando lo que hacía el trabajador y lo que se encuentra es que cuando hay mayor apoyo a la autonomía ¿no? hay un mayor compromiso del trabajador discúlpeme porque es un modelo un poco complejo a mayor apoyo a la autonomía mayor satisfacción necesidades psicológicas básicas mayor compromiso ¿no? menor agotamiento emocional es decir cuando el jefe es más controlador hay mayor intención de rotación hay mayor frustración de necesidades psicológicas básicas y mayor agotamiento emocional ¿no? y luego tenemos que otras aspectos como la carga laboral y los problemas tecnológicos ¿no? así que este es un estudio que estamos escribiendo actualmente redactando el artículo no quería dejar de comentarse porque tenía que ver con la pandemia y contrariamente a lo que se pensaba que hay que tener la mano dura vigilar y estar todo el tiempo detrás ¿no? se encontró que era el apoyo a la autonomía del jefe lo que favorecía mayor compromiso ¿no? un mejor desempeño una menor intención de rotación ¿no? un menor agotamiento pasamos a la siguiente y luego contarles que se vienen nuevas publicaciones el próximo año o hemos justo enviado a la editorial Rutledge este libro Supporting Students Motivation junto con John Marshall Reed Richard Ryan Sung Hyun Cheon Haya Kaplan y yo este libro ya se ha mandado a la editorial para la revisión etcétera y también un capítulo que va a salir en el handbook de Oxford de educación de Oxford que es muy simpático porque es como si tuviéramos una mesa redonda de qué es lo que es distintivo de la educación en su país y han participado como 23 países o 21 países perdón entre sobre cómo es la educación como si estuviéramos en una mesa redonda también está ahorita en revisión así que esto es lo que va a salir próximamente que no quería dejar de compartirlo con ustedes y para cerrar entonces el estilo motivacional del profesor del jefe etcétera si puede cambiar se puede aprender a tener un estilo que satisfaga las necesidades psicológicas básicas el estilo de apoyo a la autonomía beneficia a los alumnos y profesores pasamos a la siguiente y en lugar de preguntar me gusta siempre terminar con esta cita ¿cómo puedo motivar a las personas? es mejor preguntarnos ¿cómo puedo crear las condiciones para que las personas se motiven a sí mismas? eso lo dice Edward Desi y las condiciones son crear un entorno de apoyo a las necesidades apoyo a la autonomía estructura calidez bueno muchísimas gracias mil disculpas porque me excedí un poco en el tiempo ¿no? y este esto es lo que he terminado también muchísimas gracias muchísimas gracias a usted doctora Lenia Matos sin duda muchas luces nos ha dado a educadores líderes a un montón de personas para poder implementar nuevas estrategias de motivación ahora la palabra la tiene el público pueden hacer sus consultas a través del chat que está habilitado levantando la mano y activando su micrófono el doctor Boris Lucero tiene levantada su mano lo escuchamos profesor gracias Mónica bueno volver a agradecerte Lenia ha sido digamos le ha dado el realce esperábamos ¿no es cierto? a nuestro evento de inauguración del año académico tu exposición ha sido valiosísima también he ido rescatando tomando anotaciones para lo que puede ser también aprovechado desde nuestro rol en el doctorado y en ese mismo sentido quería aprovechar de hacer una consulta en términos aprovechando también tu doble rol como director del doctorado en psicología en la PUSP me interesaba mucho el ver cómo esto podría también tener alguna aplicación en términos sobre todo de la contingencia que tenemos ahora de estudiantes que están terminando su tesis doctoral porque claro nos mostraba ¿no es cierto? yo anoté todo lo que tenía que ver con la clase formal en el aula la motivación autónoma que es muy importante y sobre todo en esto último tú destacabas algunas condiciones que se tienen que ir creando para que las personas se motiven ¿no es cierto? entonces ¿qué recomendarías tú en dichos términos sobre todo pensando en estudiantes que están ya terminando su tesis doctoral que es un ejercicio de largo aliento que también requiere ¿no es cierto? una relación tutorial y donde tal vez va más allá del aula o la clase formal lo que implica la motivación que ellos puedan ir desplegando entonces desde tu mirada ¿qué podrías recomendar en este sentido o qué reflexiones nos podrías dejar en dicha situación ¿no? Muchas gracias por la pregunta en verdad el apoyo a la autonomía es sumamente importante en diversos tipos de relaciones de hecho hay una de las miniteorías de la teoría de la autodeterminación trabaja en la importancia de la motivación en las relaciones y ahí se encuentra que también el apoyo a la autonomía importa incluso entre amigos entonces digamos que entre parejas y amigos entonces y no solamente es que la persona a la que uno le da el apoyo a la autonomía se beneficie sino que también el que da apoyo a la autonomía se beneficie entonces podríamos decir que algo similar ocurre con este estudiante y el rol del asesor ¿no? y la manera de vincularnos con la persona es también tratar de dar de entender la perspectiva del estudiante qué es lo que le interesa y tratar de ir con él o ella hacia su tema de estudio pero no he mencionado con tanta profundidad lo que es un estilo estructurado o un estilo que apoya la necesidad de competencia que tiene que ver con que nuestro estudiante se sienta competente en su investigación para eso el rol de un asesor es de tener expectativas o brindar expectativas claras sobre lo que espera de su estudiante ¿no? cuál es el rol qué es lo que espera luego dar retroalimentación sobre el desempeño no solamente centrarse en lo que hace porque generalmente nos centramos en lo que hace mal sino también rescatar lo que hace bien luego decirle cuál es el estándar al que hay que llegar presentarle modelos de trabajo por ejemplo tesis doctorales exitosas y luego darles pautas orientación y guía sobre cómo llegar a eso que le estamos pidiendo y que todavía no ha llegado y otro aspecto importante que ya no es importante porque también tiene toda una línea de investigación es el de estar ahí dispuesto a responder preguntas dar apoyo y guía entonces la combinación de un estilo de apoyo a la autonomía con estructura es muy poderosa o sea no hay nada malo en la estructura pero hay que darla de manera de apoyo de como hay que darla de apoyando la autonomía también pero la estructura resulta sumamente importante ¿no? y a veces pensamos y confundimos que hay que lo haga solo que ya vea cómo hace no nuestro rol es estar ahí dando apoyo recursos opciones estando a disposición para preguntas para dudas es acompañar y apoyar a que nuestro estudiante pueda seguir adelante perfecto Lenia muchas gracias de nada muchas gracias bueno el micrófono sigue abierto o el chat también para más consultas hacia la doctora Lenia Matos pueden indicarlo entonces en el chat habilitado o levantando la mano tenemos una pregunta de la profesora Carla Muñoz la escuchamos profesora tiene su micrófono silenciado profesora Muñoz ahí muchas gracias Lenia muchísimas gracias por la presentación de verdad que faltan los minutos para poder profundizar en cada uno de esos resultados pero por cierto dejan el apetito abierto para ir a mirar cierto y asociado a lo que tú presentabas y también en relación con lo que planteaba Boris el trabajo doctoral es intrínsecamente estresante y no no tiene pausas cierto está permanentemente sometido a desafíos y efectivamente esos desafíos pueden minar de algún modo la motivación inicial con la que el candidato o candidata inicia su trabajo doctoral parte de lo que tú planteabas recién que es dar apoyo a la autonomía entendiendo que una de las metas finales del doctorado es generar un investigador autónomo y que uno podría pensar esto es un proceso de largo aliento que puede tomar tres cuatro cinco años dependiendo del modelo de formación más allá de la estructuración que uno dé al trabajo y que eso pueda apoyar efectivamente este proceso de autonomía ¿cómo podemos también pensar que la motivación pudiera transformarse en un factor protector que genere de algún modo compromiso engagement con esta tarea que sabemos que es de largo aliento que sabemos que tiene todas estas dificultades ¿cómo lo has visto tú? porque también tú tienes ya muchos años más que nosotros en términos de formación de doctores ¿cómo lo has visto? bueno lo que mencionabas al inicio de hecho me hizo ver que claro el desafío es sumamente alto sobre todo al inicio uno llega con todas las ganas pero hay muchas cosas que aprender entonces un aspecto importante para sentirnos competentes es que podamos desarrollar nuestra competencia y poder llegar a sentir flow en un momento ¿no? entonces claro si yo tengo un desafío muy alto y mi habilidad no está todavía para eso voy a sentir ansiedad y probablemente eso termine desmotivando a mi estudiante o que piense que no lo va a lograr entonces lo ideal es poder preparar poner desafíos recordando que cuando uno pone un desafío moderado o alto uno tiene la misma posibilidad de tener éxito o fracaso entonces es poder también crear un entorno que permita aprender del error que permita que tolere el error y que permita avanzar y en ese sentido hay que estar todo el tiempo ahí para asegurarnos de que nuestro estudiante llegue a esos desafíos lo supere con éxito y esto significa todo el tiempo estar aprendiendo nutriéndose ¿no? y la mejor manera es que nosotros mismos pues creemos este contexto de dar apoyo ¿no? y muchas veces pensamos pero a ver si yo todo el tiempo estoy ahí para el apoyo y guía y tal ¿no? ¿cuándo se convierte en un investigador autónomo ¿no? pero lo cierto es que con las preguntas cuando nos aproximamos desde un estilo de apoyo a la autonomía tratamos de que sea la persona quien diagnostique o llegue a sus respuestas o sea nuestras preguntas son un poco para ayudarlo a reflexionar y creo que ese es un rol que además yo valoro muchísimo porque mi asesor de tesis el doctor Willy Lenz que ya no está con nosotros él era así él era conversemos Lenia mira yo pienso tal pero era una conversación era una reflexión conjunta y era luego mi decisión ¿no? claro que teniendo todo el input entonces creo que es importante también tener esta práctica constante de reflexionar de pensar hacer preguntas de conversar discutir sin imponer porque a veces pasa que uno cuando es estudiante tu asesor te dice algo y tú dices ya ya lo voy a hacer no es parte de ¿no? de toda una discusión y hacer que este estudiante se sienta competente como para poder decir un momento no sabes que Lenia yo creo que esto no me va ¿no? y eso se consigue conforme uno se va sintiendo más competente más capaz me permiten decir lo que yo pienso lo que yo siento sugerir ¿no? son estas condiciones para que la persona se motive autónomamente ¿no? perfecto y de hecho tú dijiste algo muy cierto el tema de las preguntas no cualquier pregunta es una buena pregunta ¿no? es decir preguntas que en el fondo dejen abierta la puerta para la elaboración del otro así es así es es como haces esas preguntas para lograr la reflexión del otro porque a veces nos gana y nos falta la paciencia que es otro aspecto importante para la prior autonomía y uno ya le quiere decir al estudiante al hijo a la pareja todo mira esto es lo que te pasa esto es lo que tienes que hacer ¿no? y con la mejor intención pero pero las personas también necesitan o tienen su propio ritmo y tiempo entonces eso es importante también cuando sea posible dárselo es la mejor opción ¿no? muchas gracias Len nada muchísimas gracias profesora Len y Amato si hay más preguntas este es el momento de hacerlas aprovechando que tenemos una experta ¿cierto? en este tema que abordamos el día de hoy y bueno es mejor aprovechar aprovechando también la tecnología que nos ¿cierto? nos acorta las distancias y nos permite contar con valiosos conocimientos como los de la doctora Lenia Matos parece que no tenemos más preguntas profesora le agradecemos muchísimo la posibilidad de escucharla el día de hoy de compartir con nosotros este espacio en el doctorado de psicología y de esta manera entonces damos por inaugurado nuestro año académico en el primer doctorado de psicología de la región del Maule el primero también en ser acreditado muchísimo éxito muchísimas gracias profesor Boris de Cana Cecilia Olivari anterior directora y todos los académicos que conforman nuestro programa de posgrado muchísimas gracias y feliz tarde para todos muchísimas gracias y me quedo con ganas de seguir en esta colaboración muchísimas gracias por la invitación igualmente Lenia esperamos tenerte pronto muchas gracias a todos un gran saludo gracias hasta luego muy buenas tardes feliz jornada para todos gracias 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 ¡Gracias!